En la pandemia nos trajimos todo a la casa. El trabajo, la escuela, la diversión y el estrés de que se nos cayera el internet a media junta. Y mi compañía de siempre, siempre me quedaba mal. Por eso, cuando Mega llegó a mi ciudad, lo contraté de inmediato. Su red de fibra óptica hasta mi casa es nuevecita y funciona muy bien. Con más velocidad y estabilidad. Mega tiene 40 años en México y acaba de entrar a tu ciudad con todo. Yo ya soy Mega. ¿Y tú? ¿Qué esperas? ¡Gracias!